saludos cordiales gentes del golf la espera ha terminado llega el momento de bola provisional se nota que estamos a pues eso en las horas previas en los días previos vamos a un inicio del grande del pga championship prácticamente acapara toda la atención hay torneos esta semana y hay mucho en juego pero es inevitable hablar de lo que se nos viene ya encima de lo que va a ocurrir en oak hill la semana que viene en rochester de todo eso vamos a hablar de números de john ram le vamos a apuntar una cosita del if y los grandes interesante lo que se está cociendo por ahí detrás números dame scott y vamos a analizar las invitaciones del pga championship quién está dentro quién no está dentro quiénes son los grandes olvidados quizá de la pga de américa en definitiva muchísimas cosas empezamos la culpa es del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa es del indio la culpa es del indio la culpa es del indio hola qué tal muy buenas saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional jueves 11 de mayo pues sí estamos casi a las puertas del segundo grande de la temporada del pga championship de ese del único que le queda por ganar al golf español que todavía no hemos conquistado será esta semana bueno que quién sabe no ojalá desde luego ahí tenemos a un a un miura como john ram tratando de de conseguirlo de conseguirlo david urán muy buenas qué tal cómo estás muy buenas a un miura como john ram y a otros outsiders outsiders españoles que también van a estar allí aunque bueno ahora hablaremos del tema no aunque jorge campillo no haya no haya podido entrar finalmente no que bueno que hubiese sido algo más que un outsider en este caso porque porque venía jugando muy muy bien y porque tiene esa espina que sacarse el extremeño no de bueno de hacerlo muy bien de asomar en un grande totalmente bueno esos como tú dices david esos outsiders no que que también están esos españoles son los adrianes los adrianes los adrianes efectivamente el mundo de los adrianes otaegui y arnaus y y pablo la raza bal no esos son los cuatro españoles que estarán en el pga championship esos tres los dos adrianes como tú dices la raza bal y john ram pues tratando de de rellenar ese hueco y aunque su historial en los grandes tampoco es nada bueno también vamos a sacar de del vamos a colgarle una etiqueta algo más importante que outsider a pablo la raza bal no porque bueno pues porque viene de ganar y porque viene bueno pues pues por que está en un gran momento porque sí porque nos apetece porque nos apetece no porque sí porque está en un gran momento no y está en un gran momento sobre todo porque antes o después porque antes o después pablo encontrará la manera de jugar un grande a su manera no para la redundancia exacto pero pero para que quede claro no que es lo que le falta a pablo si es que al final es confiar más en sus habilidades y en su manera de afrontar una ronda de golf de alta competición que ya ha demostrado que puede hacerlo muy bien a lo largo de los años y afrontarlo a su manera como él juega al golf que es un poco quizá lo que él mismo nos lo contaba más o menos la última vez que entró en esta bola provisional bueno pues eso no que no dejarse apabullar por por un por el nuevo escenario que siempre supone un grande cuando no eres un asiduo claro realmente tratar de hacer las cosas exactamente igual que haces en un torneo del circuito europeo o intentarlo tratar de llevar esas mismas rutinas esa misma manera de encarar el torneo como si fuera el open el open de italia o el open de holanda o el klm exactamente y ya dijimos que mira que viendo lo de ese enfoque nos parecía una buena idea lo que nos contó eso de que iba a llegar no iba a llegar tres días antes de lo previsto de lo normal digamos para no volverse loco que luego como que te quedas sin energía jugar 18 años el sábado 18 el domingo 18 el lunes y no lo vamos a hacer si él 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 intencionadamente pues él y su equipo han planteado otra estrategia vamos a hacerlo como lo haríamos para ir a jugar como tú has dicho no pues el open de holanda no pues nos llevamos ahí el lunes nos damos de alta en el torneo nos inscribimos y para adelante no pues mira desde ese punto de vista no sé parece como una buena estrategia a nosotros nos parecía una buena idea hombre desde luego a bote pronto hablando de estados de forma de los cuatro españoles evidentemente número uno por encima de todo y ahí están los rangis es John Ram el número dos yo diría que es Pablo Arrazábal Adriano Taegui estaría en la tercera posición en cuanto a estados de forma y después Adrianaus que es verdad que no está en su mejor momento por lo menos los resultados no le han acompañado últimamente también es verdad que si que si algo ha demostrado Adrianaus en estos años que lleva como profesional es que es un jugador que de la noche a la mañana o de una semana a otra puede pasar de fallarte el corte a estar peleando por la victoria lo ha hecho ya muchas veces con lo cual tampoco es una cosa para llevarse las manos a la cabeza el no buen momento o el mal momento por decirlo con todas las letras en el que está Arnaus en las últimas semanas puede sacar su mejor golf perfectamente en cualquier momento y lo puede hacer en Oak Hill si 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 no lo vamos a descartar ni mucho menos ni mucho menos ni mucho menos y además todavía tenemos ahí en el recuerdo ese buen PGA Championship que hizo el año pasado en Southern Hills sin que fuera la bomba sin que estuviera por ganar pero ya se dejó ver David si yendo más a lo concreto aquella última ronda de domingo jugando junto a Rory McIlroy concretamente en Southern Hills bueno oye y ganándole el partido que si que es un poco enroscarnos la boina pero bueno pues que que era un grande que era domingo claro que no estaban para ganar ninguno de los dos es verdad pero bueno que le que le mojó la oreja a Rory y sobre todo como salió el de allí se sintió por fin sintió por fin que en una semana grande podía soltarse y podía hacer cositas creo que acabó en el puesto vigésimo que no está nada mal no sé si se acabó vigésimo por ahí creo que fue por ahí no me acuerdo yo tampoco pero sí por ahí más o menos y yo diría fíjate que su juego en general estuvo incluso por encima del resultado fue mejor que el resultado con dos o tres detalles de esos chuscos pero bueno que también ocurren en semanas de mayor y en campos complicados porque el PGA el PGA digamos que se ha se ha acercado especializado en las últimas ediciones se ha acercado un poco en las últimas ediciones a la preparación del US Open realmente los pares 70 muy exigentes muy exigentes bueno las últimas tres ediciones del PGA creo que se han ganado con menos seis que ya son unos dígitos un poco más de US Open sí dígitos ganadores totalmente en el puesto 30 acabó David en el puesto 30 acabó Arnauz finalmente sí que es un buen bueno su mejor resultado en un grande sin ir más lejos para que vean que efectivamente pues tiene tiene su mérito y además fue el primer PGA que jugó o sea va a jugar este el segundo consecutivo y en el primero pues quedó en el puesto 30 así que vamos a ver también de lo que es capaz Adrián Arnauz la próxima semana David pero vamos que sí que obviamente sí perdón no 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 sí atención sí sí atención estudios estudios no te iba a decir que pasábamos si te parecía a analizar esas últimas invitaciones ¿no? del PGA Champions o esa lista oficial de jugadores que van a participar en el PGA Championship ya hay 155 nombres el único que falta por completar el 156 que son los que van a jugar el PGA Championship es el ganador del Bayron Nelson si el que gane el Bayron Nelson esta semana en el PGA Tour ya estuviera clasificado para el PGA Championship pues entraría Alex Smalley que es el siguiente el primer reserva ahora mismo en el en el PGA Championship así que está claro que son 155 más el ganador del Bayron Nelson o 155 más Alex Smalley de momento salvo que haya más bajas y pueda entrar algún reserva más bueno que lo primero que ayer ayer por fin miércoles se dio a conocer la lista de digamos aquellos que están fuera de los criterios de clasificación del PGA Championship el PGA Championship tiene una serie de criterios de clasificación como tantos y tantos grandes pues ya saben es a través de una lista de puntos del PGA Championship que va entre uno y otro por lo que se gana en el PGA Tour sí como todo lo grande vamos todo lo grande tiene sus criterios exactamente tiene sus propios criterios bueno pues a partir de esos criterios llega un momento que para completar el field para llegar a esos 156 jugadores pues se tira de esa lista de puntos del PGA Championship que ya decimos son los que los puntos que se han sumado en el PGA Tour entre un PGA Championship y otro y en el ranking mundial aquellos que han acabado más allá del puesto 100 del ranking mundial bueno ahí las invitaciones hay que decirlo son a discreción es decir el PGA Championship puede elegir a quien quiera no está obligado a elegir al 101, 102, 103, 104 no eso no es así ni ha sido ningún año ellos pues por los criterios que establezcan porque al ser invitaciones pues lo hacen porque les da la gana pues eligen a uno eligen a otro por estado de forma o por lo que sea o por un tema de sí hay mil criterios criterios comerciales en muchos casos de mercado de mercado y luego también está la intendencia o sea la trastienda mejor dicho en este caso la trastienda pues de esas agencias que se mueven mejor o que tienen mejores relaciones más peso en fin esto es todo suma bueno la vida misma los lobbies David los lobbies el mundo del lobby que también funciona en este tipo de situaciones entonces bueno a nosotros personalmente y bueno y si quieren ustedes incluso de una manera cateta bueno pues claro lo que nos llama la atención o de lo que estábamos muy pendientes es de si finalmente iban a invitar a Jorge Campillo que hubiera sido el quinto español en este PGA Champions ¿por qué Jorge Campillo? bueno pues porque ocupa el puesto 124 del ranking mundial es decir está muy cerquita de ese top 100 y además porque está en un gran momento de forma no hace falta casi ni que lo recordemos porque todos ustedes lo saben pero lleva 5 top 10 consecutivos en el circuito europeo algo que está al alcance de muy pocos y además ha ganado un torneo ganó en Kenia hace pues menos de un mes prácticamente un mes ganó en Kenia Jorge Campillo es decir es uno de los 5 top 10 con victoria que no son un noveno décimo noveno décimo exacto exacto que no estamos sacándole punta a algo que no existe o sea que efectivamente es jugando muy bien entonces bueno pues quedaba esa esperanza oye es uno de los jugadores más en forma ahora mismo del mundo no es una manera de hablar ni porque sea español es que lo es lo está demostrando entonces bueno pues cabía esa esperanza a ver si lo coge bueno finalmente el pga o la pga de américa al fin y al cabo que es la que realiza esta este que organiza este mayor no ha elegido a jorge campillo entonces por tratar de explicarles eh como como se ha seguido el criterio para que para que más o menos todo el mundo lo entienda ¿no? y por qué pues nos duele especialmente que campillo no esté más allá del top 100 mundial los elegidos por la pga de américa son benjamin taylor que es el 101 solo faltaba el hombre ¿no? es el 101 pues oye se ha quedado justo fuera lo han elegido ahora bien ben taylor jugador inglés del pga tour que el año pasado estaba en el conferry tour ha fallado 4 de los últimos 5 cortes o sea que tampoco es que esté en un gran momento el siguiente que ha elegido es janik paul el 104 vale cuadra el alemán estamos todos de acuerdo está jugando muy bien el circuito europeo uno de los mejores del del ranking del circuito europeo y encima ha ganado también este año 107 elegido nicolai giogar está jugando bien el el danés está jugando bastante bien fue segundo además en punta cana en el pga tour en italia también ha estado peleando hasta el final en los primeros puestos vale entra joel damen 108 joel damen por ejemplo pues yo lo metería en el grupo de lo que tú has nombrado david marketing yo creo que es un poco mercado bueno y pasaporte y pasaporte a ver al final es una psa de américa eso tenemos que tenerlo en cuenta son los que organizan es un grande es un grande sí pero no es eso no significa que sea absolutamente global quizá debiera serlo pues sí entraríamos en un debate aquí no acabaríamos nunca pero bueno hay que entenderlo también es la psa de américa y van a meter estadounidenses a porrillo a lo que puedan lo que puedan sí 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 totalmente entonces ahí está joel damen 108 bueno pues quizá este es de los que chirría por lo menos desde el punto de vista exterior la explicación pues la hablaba a ver al final oye pues es americano 115 rasmus giogar este no cuadra yo lo siento mucho rasmus giogar es un gran jugador y nos encanta y tiene un futuro extraordinario por delante pero realmente no está bien estuvo lesionado en los últimos meses se ha perdido bastantes torneos y desde que ha vuelto tampoco está brillando especialmente es el 115 del ranking mundial ha entrado porque ha entrado su hermano y tener a los dos giogar y porque los dos suenan para el equipo europeo sí sí eso el tema rasmus entra en la parcela jiji jaja en la parcela jiji jaja oiga que no es porque sale risa sino que es la parcela como guay la anecdótica ya que viene un hermano ya que es un gemel parece que los han descubierto que sí que hay dos gemelos muy buenos pues aquí viene un gemelo oye tú pues que venga el otro venga jiji jaja pues yo creo que va por ahí por ahí los tiros sí vale me parece un argumento tumbativo tumbativo el jiji jaja aunque se ve muy frivolón aunque se ve muy frivolón sí 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 pero estoy de acuerdo después ha entrado rikuya hoshino que es el 125 del ranking mundial ¿este por qué? bueno pues podemos entender que es porque ganó el orden de mérito del japan tour en 2022 bueno pues vale lo compramos se lo compramos a la pga Paul Casey Paul Casey 131 yo no se lo compro de ninguna manera Paul Casey pero de ninguna manera a pesar de la trayectoria de Paul Casey que no voy a ser yo quien vaya aquí a descubrir quién es Paul Casey pero Paul Casey no ha ganado ningún grande no es número uno del mundo ni se ha acercado a serlo es el 131 del ranking mundial y su trayectoria en Leaf Golf fíjate te diría tampoco es brillante pero es que ni se acerca a ser brillante este año quedó cuarto en Mayacova en el primer torneo de la temporada que fue un buen resultado pero a partir de ahí ha sido 25 34 39 y 30 o sea que no no ha jugado bien no está jugando bien y llama la atención porque hay bastantes o varios jugadores de Leaf por delante de Paul Casey en el ranking mundial entre el 100 y el 131 que lo ocupa y que no los han elegido tipo pues Cameron Tringali o Juan Sebastián Muñoz o incluso Kevin Na que encima es americano bueno pues está mejor clasificado que Paul Casey y sin embargo la PG de América ha elegido a Paul Casey yo aquí me pierdo o sea no entiendo cuál es la el factor Paul Casey pero no sé si aquí ya entra pues el mundo lobby quizá ¿no? también pues no lo sé el nombre tiene evidentemente es o sea tener a Paul Casey en un torneo eleva el prestigio nos pongamos como nos pongamos pero yo estoy muy contigo o sea más que que no me cuadre Paul Casey es que ¿por qué Paul Casey no Sergio García? claro por ejemplo exacto exacto totalmente que además viene de ser segundo viene de ser segundo de perder en un playoff en Singapur tiene una trayectoria muchísimo más sólida que Paul Casey al final Sergio Sergio tiene como ese cenizo encima que lo ha tenido de alguna manera toda su carrera de que no se valora exactamente o sea Sergio ha jugado las últimas 24 ediciones del PGA Sergio ha estado ahí para ganar el PGA Sergio es el mejor jugador de la historia de la Ryder Cup que es uno de los grandes eventos que además por la parte estadounidense organiza la PGA de América correcto correcto de hecho perdona David y te pongo el matiz que es importante Luke Donald y Zach Johnson están invitados por ser capitanes de la Ryder Cup por ejemplo sí pero eso es norma habitual eso es norma absolutamente habitual te digo para el digo la importancia que le dan a la Ryder Cup en el PGA Champions te quiero decir que como se ve que esto que bueno que el comité vamos a decir el comité la junta como quieras llamarlo de la PGA se toma su tiempo para para cerrar la lista porque es que la da el miércoles antes que también es para verlos es para verlos es para verlos es para verlos porque no realmente hay muchos jugadores bueno pues que tienen que improvisar rápido y corriendo un poco y no deja de ser una semana de mayor pero bueno dicho lo cual ya que se toman tanto tiempo pues podrían poner sobre la mesa todo y yo creo que en el bagaje de Sergio hay mucho que poner sobre la mesa totalmente mucho que poner sobre la mesa por todo esto que hemos dicho entonces no sé es como ese cenizo que tiene Sergio encima ya lo decía no termino es verdad que ahora mismo su posición en el ranking mundial no no luce absolutamente nada creo que está el 180 o 190 por ahí anda por ahí anda sí pero bueno también es verdad que en Leaf por ejemplo no lo está haciendo mal o sea no está jugando mal está teniendo buenos resultados es decir podría haber sido una una elección yo creo también aportando desde mi punto de vista David que a Sergio García tampoco le ayuda los charcos en los que se mete de vez en cuando y el último charco en el que se ha metido es todo el asunto de las sanciones del circuito europeo este es el último charco porque es así todos los jugadores los 17 que fueron sancionados por jugar en Londres han pagado ya su multa y Sergio García ha acabado el plazo y ha decidido no pagarla con lo cual lo que ha decidido es empezar un litigio con el circuito europeo porque evidentemente el circuito europeo le va a reclamar ese dinero de esa multa que puedan llegar a un acuerdo antes de que se llegue a juicio pues ojalá lleguen a un acuerdo y que no vaya a más esto pero esa es la realidad al final ha quedado señalado por ser el único que no ha pagado la multa del circuito europeo y esa es la última pues también recordamos pues declaraciones recientes contra el circuito europeo en fin yo creo que todo eso a Sergio pues tampoco le ayuda a la hora de oye pues tengo que elegir entre este y este con quien me quedo pues a lo mejor por eso se acaba quedando fuera también pues no sé qué es no sé qué es pero vale que sí que somos españoles que tal y que cual pero yo insisto lo pongo sobre la balanza lo uno y lo otro y no sé yo creo que que en ese sentido también Sergio se ha ganado en el campo cierta consideración como la que se ha ganado Webb Simpson como la que se ha ganado Webb Simpson por ejemplo que sí ha sido invitado y que no pasamos su mejor momento efectivamente no 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 pasa pues 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 sí que deportivamente David que deportivamente no habría ninguna duda en que en que Sergio podría ser uno de esos sí y que es y que es lógico que nosotros lo veamos desde nuestro punto de vista claro yo insisto a mí Paul Casey me parece un jugador un nombre a tener en consideración pues eso en esas reuniones que uno imagina maratonianas porque por lo que tardan ¿no? en encerrar la vista más que nada entonces entiendo que el nombre de Paul Casey esté sobre la mesa sinceramente ¿no? sí pero bueno como tú bien dices ¿no? ni siquiera el Leaf está dando la talla realmente ¿no? aparece asoma las orejitas apunta las orejitas de vez en cuando pero no no termina de rematar ¿no? no 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 nunca no ha estado para ganar ningún torneo de hecho desde que empezó el Leaf pero pero bueno en fin esto es esto es así esto es lo que hay creo que que con todos los datos que has dado queda bastante claro ¿no? que como mínimo se puede poner en duda o en solfa la decisión de no haber llevado básicamente a Jorge Campillo ¿no? que es que es llama que llama mucho la atención porque es que al final es lo que estamos diciendo ¿no? es que al final Jorge Campillo en el último mes y medio en los últimos dos meses pues probablemente sea uno de los jugadores uno de los 30-40 jugadores más en forma del mundo sí 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 totalmente totalmente esto es así lo decimos a boca llena no por el hecho de no jugar en el PGA Tour o por no jugar eventos designados queda uno fuera de ese tipo de quinielas ni mucho menos es muy consistente a lo que está haciendo Jorge en la excelencia además ¿no? sí de hecho que no son solo que obtén es que ha ganado es que hay un segundo puesto es que hay vueltas muy buenas de golf en fin ellos sabrán también te voy a decir también lo podemos ver por ahí ellos se lo pierden en un momento sí por contarlo todo David hay que decir que hay jugadores que están mejor clasificados que Campillo en el ranking mundial o sea entre el puesto 100 y su 124 que no han entrado en el PGA Championship pero que es que si miramos su bagaje en las últimas semanas en los últimos torneos pues no son mejores que Jorge Campillo simplemente por citarlos está Alex Smalley que casi seguro va a entrar o que tiene muchas opciones de entrar ya que es el primer reserva y si el campeón del Byron Nelson que es el último que queda por entrar no gana pues entrará Alex Smalley que es el 102 del ranking mundial y después están el 112 que es Luke List que lleva fallados los tres últimos cortes el 114 que es Robbie Shelton que ha fallado cuatro de los cinco últimos cortes el 118 que es el de David Linkmer que quedó sexto en el de Players pero que ha sumado un top 10 por ejemplo en los últimos cinco torneos Alexander Bjork lo mismo un top 10 en los últimos cinco torneos y el siguiente ya sería Campillo que creo que tiene ahora mismo ahora mismo tiene más peso deportivo en sus resultados que todos esos que hemos dicho antes simplemente porque queríamos contarlo bien con todos los nombres para que ustedes pues saquen también sus propias conclusiones para que no vean que simplemente es que oye es que como es español pues queremos que esté en el PGA Champions no o sea le damos aquí los datos el rendimiento de los últimos torneos las victorias y Campillo pues aparte de esa victoria en Kenia y de esos buenos resultados que comentaba David está también el hecho de que es séptimo en el ranking del DP World Tour del ranking del circuito europeo o sea que es uno de los mejores clasificados del ranking del circuito europeo que no se ha metido en este PGA Championship así que yo estoy seguro de que ha estado al final en la lista pero bueno pues por desgracia no ha entrado pues ellos se lo pierden y nada o sea sin actitud y además hay que entenderlo o sea al final la PGA de América pues va sí que va a barrer un poquito para casa pues te va a meter eso algún estadounidense más de la cuenta o no de la cuenta veámoslo como queramos pero esta vez no ha caído ha salido cruz exactamente pero bueno aún así como les decíamos analizado este tema de Jorge Campillo lo que sí tenemos son a cuatro españoles que es oye que es una que es un gran contingente cuatro españoles en un grande en el PGA Championship pues es una gran representación y seguro que quedará que hablar oye que tenemos que tenemos ganas de que llegue ese torneo de Oak Hill yo iría yo iría con abriría un nuevo paréntesis con John con John con John hablando de PGA Championship y Oak Hill sí hablando de PGA Championship porque porque bueno al final el el señor Perogrullo ya nos dijo ya nos nuestro amigo nos dejó el señor Perogrullo nos dejó a todos muy claritos después de la semana del Masters que ya solo queda un jugador que pueda completar el Grand Slam este año ya solo hay uno pero este aquí este aquí que para completar el Grand Slam primero hay que ganar el segundo eso también es de PGA Championship y luego ya veremos bueno a ver también haciéndonos eco un poco de un reportaje que hemos publicado esta semana en Tengol vamos a bajarla al suelo también el Grand Slam no lo va a conseguir John Ramm ya lo afirmo lo anunciamos en primicia ahora mismo en esta bola provisional que nadie nos lo diga 11 de mayo anunciado en primicia como a John nada más le gusta tanto llevar la contraria pues mira mejor que nos la lleve que nos la lleve si pero es verdad si David pero es verdad que hay una lista que es espectacular que se acaba de esta semana de los que han ganado los dos primeros que tampoco es nada fácil o sea ganar el Grand Slam ya podemos decir que es imposible en un año pero ganar los dos primeros es una barbaridad es imposible porque así lo dice la historia también es verdad que de repente la historia o la línea que marca la historia se quiebra y pasan cositas vale pues mientras mientras queden posibilidades matemáticas y ahora mismo quedan pues todos encantados en el fondo y encantados de que John nos llevara a la contraria pero es que ni siquiera nadie ha ganado los tres primeros mellos del año es verdad recordamos recordamos que Tiger sí que ganó tres en un mismo año en 2002 creo que fue sí en 2002 pero después de no ganar el Masters es decir a ver espérate sí es 2000 el año 2000 ganó el segundo el tercero y el cuarto del año exactamente ganó el US Open el British y el PGA que entonces se jugaban por ese orden y luego al año siguiente sí ganó el Masters es decir completó lo que en Estados Unidos y en todos lados llamamos el particular Grand Slam de Tiger porque ganó cuatro millones en diez meses realmente pero no los ganó en el mismo año qué le vamos a hacer que es la definición pura del Grand Slam el Grand Slam es ganar los cuatro el mismo año exactamente es complicadísimo como lo hemos visto en el tenis también hace como lo tuvo Jokovic por ejemplo si es difícil en tenis imagínense en golf mucho más mucho más realmente mucho más yo diría que mucho más entonces no se ha ganado nunca el Grand Slam nunca se han ganado los tres primeros nunca se han ganado los tres primeros y en once ocasiones en toda la historia se han ganado los dos primeros que es la situación en la que en once ocasiones nueve jugadores lo han conseguido que es la situación en la que está John ahora mismo la de intentar ganar el segundo consecutivo del año y la lista te cae de espaldas claro tienes que estar a ese nivel tienes que estar a ese nivel el último que lo hizo es bastante reciente por eso la gente quizá piensa pues tampoco será tan difícil el último fue Jordan Spieth en 2015 aquel Jordan Spieth absolutamente desatado efervescente que era una maravilla verlo y que ganó el Masters y el Games Open ganó el Masters y salió a jugar un playoff no no y se quedó un golpe salía a jugar un playoff en el British impresionante ese año de Jordan Spieth en los y luego fue segundo en el PGA además bueno pues sí Jordan Spieth fue relativamente hace poco tiempo el último inconseguible pero por delante de él Bobby Jones dos veces Ben Jogan dos veces Craig Wood que quizá por nombres es el que más suene pero que en aquellos momentos cuando él lo hizo en el año 41 realmente era uno de los tres mejores jugadores del mundo es un jugador que no se cuyo mejor momento no se prolongó mucho en el tiempo no estuvo tantos años duró poco exactamente espérate quien me queda lista bueno Jack Nicklaus Arnold Palmer y Tiger Woods pues casi nada es que es impresionante es que es impresionante aparte del citado Jordan Spieth creo que no me dejó a nadie en el tintero son Bobby Jones dos veces Ben Jogan dos veces Craig Wood North Palmer Jack Nicklaus exactamente exactamente estos son los nombres bueno pues esa lista esa lista es a la que aspira añadirse ahora John Rapp es que la lista es impresionante la lista es impresionante es que realmente uno no analiza y vale si quitamos si dejamos un poco al margen a Craig Wood y un poco un poco al margen pero solo un poco a Jordan Spieth es que son los mejores golfistas de la historia si sin más exactamente es que son los mejores golfistas y además abarca prácticamente todas las épocas porque es que comenzamos con Bobby Jones y hay que pensar que hasta 1916 solo se jugaban dos grandes luego en 1916 se añade el PGA prácticamente abarca todas las épocas empezando con Bobby Jones que en dos años en el 1926 y 1930 ganó los dos primeros Mayors que eran el British y el US Open y el PGA no lo ganaba Bobby Jones porque no lo jugaba como era no jugaba al PGA y era imposible no lo jugó nunca de hecho no jugó nunca al PGA y el Masters no empieza hasta el año 34 con Bobby Jones ya de retirada absoluta prácticamente pues eso Bobby Jones que es un absoluto mito del golf que decir de Ben Hogan que decir bueno James Sarasen era el otro que me faltaba James Sarasen sí efectivamente James Sarasen bueno otro otro de los grandes mitos sí sí sin ninguna duda otro absoluto mito Jack Nicklaus Arnold Palmer Tiger Woods en fin brutal para qué queremos más pues esa es la lista el décimo sería ¿no David? el décimo en la historia John Ram si lo consiguiera si ganara el PGA Championship exactamente el décimo o sea que bueno pues nada ahí está ese es el reto que tiene por delante John Ram lo voy a decir bien estoy aquí haciendo tonterías sí mirando la o sea estás de memoria ¿no? tirando de la memoria ¿no? y vas a a confirmar sí porque creo que no es el décimo sino que es el noveno ¿no? a ver aquí estamos vamos allá para recordarle la lista de jugadores que a lo largo de la historia han ganado los dos primeros grandes del año que es lo que podría hacer John Ram la semana que viene ya me dejaba ir a la gente ya me dejaba ir a la gente mira Bobby Jones sí en 1926 Bobby Jones en el 30 James Arthur en el 32 Craig Buter en el 41 Sam Sneed otro que no lo baila que nos lo dejamos en el tintero 49 Ben Hogan en el 51 Ben Hogan en el 53 Arnold Palmer en el 60 Jack Nicklaus en el 72 Tiger en 2002 y Jordan Spice en 2015 casi nada casi nada al aparato así que bueno pues nada sí sería el décimo efectivamente sería el décimo John si lo consiguen el décimo jugador en conseguirlo en conseguirlo no está mal no está mal porque insisto realmente es que abarca es como un abanico que se ha desplegado muy ordenadamente con una casi de una manera perfecta ¿no? porque eso tienes a Bobby Jones en los 20 y en el inicio de los 30 James Arthur en los 30 Craig Buter en los 40 igual que a Sneed a Ben Hogan en los 50 Arnold Palmer en los 60 a Nicklaus en el 70 en los 70 y luego ya hay un salto efectivamente hasta Tiger ya en pleno siglo XXI 2002 y Jordan Spice ¿no? pero prácticamente salvo el salto ese de Nicklaus a Tiger que ahí nos faltaría un Seve no me hubiese faltado un Seve por ejemplo en los 80 si un Seve o un Tom Watson en un momento dado Nick Faldo cualquiera de esos dos me hubiese valido ¿no? pero realmente ese es un abanico prácticamente perfecto ¿no? bueno pues ¿por qué no? ¿por qué no? y justo ahora en esta bola provisional pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino un paréntesis para pues para contarles un planazo un planazo espectacular que tienen pues concretamente todas las mujeres golfistas en este caso de este país todas las mujeres amateurs golfistas de este país que es un torneazo que no se lo va a querer perder nadie cuando escuchen realmente en qué consiste pero que hay mucho más detrás no es solo este torneo este torneo es en este caso y en esta entrevista la punta del iceberg pero vamos a hablar de muchas cosas más pues precisamente con una de las cabezas pensantes uno de los hombres que está detrás de ese proyecto fantástico que es mis torneos de golf que bueno que empezaron promocionando torneos de golf efectivamente y dando bola a los torneos de golf amateur que había por toda España para tener una idea pues usted quería jugar en algún lado pues ellos era la plataforma donde podías encontrar ese torneo de golf donde podías jugar pero a partir de ahí también dieron el salto y están organizando unos torneos fantásticos y entre ellos es este del que le vamos a hablar hoy para ponerle los dientes largos y antes de presentarles a esta persona es en Galicia en Mondariz ya con eso ya se van haciendo una idea de lo que vamos a hablar Víctor Sauca uno de esas o una de esas alma mater por decirlo de alguna manera o responsables cabezas pensantes de mis torneos de golf muy buenas que tal como estás Víctor buenas Alejandro que tal me has dejado absolutamente sin palabras ya me has presentado perfectamente me alegro me alegro me alegro que hayamos acertado acertado en eso pero bueno creo que hay mucho más que contar bueno yo lo primero quería agradeceros pues eso que me recibáis en vuestra casa es la primera vez que estamos aquí con vosotros en Tengolf y bueno pues ya me has hecho una presentación fantástica y has tocado un poco digamos los puntos importantes pero bueno me gustaría contar un poco de donde vengo y bueno que sea un poco el proyecto para la gente que no me conozca ni conozca mis torneos de golf como tú bien has dicho en 2015 iniciamos la andadura con el portal de promoción de torneos y circuitos amateurs que es una promoción gratuita mis torneos de golf.com y desde 2015 pues tenemos este portal que como tú bien has dicho pues es para promocionar tanto de clubes como de organizadores como bueno pues un poco torneos de todo tipo pero amateur luego a partir de ahí de ese portal y en 2017 dimos el salto pues a lo que es hacer eventos propios en ese año 2017 comenzamos con el torneo de las banderas que es digamos nuestro buque insignia y con el torneo con el que empezamos un poco esta andadura de MTDG.es y bueno y el torneo de las banderas se llama así porque realmente pues sorteamos banderas de majors firmadas por grandes personalidades de golf grandes jugadores del tipo Sergio García Jon Ram bueno un poco de los mejores sí un poco los mejores y bueno los que nos atienden y nos quieren firmar pero básicamente son gente de primer nivel y bueno a día de hoy después de ese 2017 en el año 2023 pues ahora estamos en un punto en el que nos encontramos organizando el torneo día de Canarias que es a la final de mes coincidiendo con el día de Canarias precisamente en el que nos llevamos a 100 canarios desde las islas a jugar a Mondariz tenemos este torneo de MTDG Ladies que es del 8 al 11 de junio que ahora te contaré con detalle y luego el que ya te he mencionado de banderas en julio y en el puente de diciembre hacemos el MTDG Andalucía que el año pasado fue en Almería con un gran éxito de asistencia con lo cual pues hemos pasado poquito a poco de tener un torneito a bueno hacemos ahora cuatro eventos este año ¿Habéis pasado de promocionar a promover básicamente seguimos promocionando pero también nos gusta un poco fomentar el tema es que nosotros realmente pues oye mira si hay clubes que nos dan green fees para sortear en nuestros eventos o estancias de hoteles pues bueno nosotros echamos una mano de la promoción tanto a clubes como a organizadores organizadores de torneos también nos facilitan plazas en sus en sus torneos o en sus circuitos para que las sorteemos y así también promocionarse al final nuestro leitmotiv fue promocionar un poco el golf amateur y seguimos haciendo en diferentes facetas básicamente claro y Víctor una de las razones para por las que teníamos muchas ganas de hablar con vosotros aparte de todos los torneos que tenéis pero pero ese especialmente ¿no? ese MTDG Ladies 2023 que se va a disputar del 8 al 11 de junio en Pontevedra en el balneario de Mondariz y te quería preguntar por él porque primero no hay muchos torneos que solo sean para ladies en España eso para empezar y yo creo que un torneo de este calibre de 4 días por lo menos 3 días ¿no? porque el último ya es de salida ¿no? pero día 8, 9, 10 el 11 ya es de salida pero un torneo así que es prácticamente como el que se va a jugar como la que se va a jugar en este caso un torneo del Ladies European Tour o del LPGA Tour ¿no? o sea es que son 4 días jugando al golf disfrutando de un entorno maravilloso como es el de Mondariz Superhotel en fin que yo creo que de esto no hay mucho en España entonces por eso por eso queríamos saber y que nos contaras exactamente cómo os embarcáis en esta aventura y qué tiene de especial este torneo bueno pues mira la verdad que es una pregunta estupenda mira nosotros la andadura con este torneo la iniciamos en el año 2022 ¿vale? el año pasado fue la primera edición en la cual pues íbamos con un poco de respeto digamos no te voy a decir miedo pero sí por no habíamos hecho nunca un torneo solo de chicas y la verdad que las expectativas fueron absolutamente desbordadas por la asistencia por las ganas de pasárselo bien o sea la verdad que fue un torneo en el que sinceramente te digo que nos lo disfrutamos muchísimo organizándolo y la verdad que es un poco recto efectivamente porque no hay no hay muchos torneos parecidos que vayan orientados solo a jugadoras nosotros este año nos hemos animado a repetir porque ya te digo el año pasado consideramos un gran éxito siendo primera edición contamos con casi 70 jugadoras y la verdad que bueno pues el plan que nosotros al final lo que hacemos es un torneo como tú bien dices de tres días jugando pero un poco marca de la casa como lo que hacemos nosotros es decir hay golf pero también hay gastronomía hay tratamientos hay actividades yo sé que este cuento un poco que tenemos planificado por si hay alguna jugadora que nos esté escuchando claro cuéntamelo Víctor porque es que es mucho más que golf o sea el golf casi te diría que es la excusa para pasar un fin de semana de vacaciones total de relax total de conocer gente y de pasarte la vida es decir la competición ahí está porque es evidente y es el hilo conductor digamos de este proyecto pero al final lo que nosotros pretendemos es que el jugador o jugador en este caso jugadoras que asistan a nuestro torneo de METE de G-Ladies pasen un fin de semana espectacular tenemos todo pensado con un gran nivel de detalle aplicamos un poco nuestra experiencia ya organizando torneos y sabemos un poco lo que buscan los jugadores entonces bueno es cuestión al final de tener ese ese mismo por el detalle que tenemos nosotros y pensar siempre en el jugador o la jugadora para darle un poco lo que busca yo te cuento un poco mira lo primero le recibimos con un welcome pack este welcome pack pues va en el caso de Ladies va a constar de una visera Galvin Green una docena de bolas treosoft y luego siempre detallitos de nuestros patrocinadores que bueno para una sorpresita habrá y que más pues el plan les proponemos golf ilimitado eso ya lo primero eso ya mola eso ya mola porque la que quiera estar todo el día jugando ahí tiene ahí tiene el campo eso está incluido en el programa luego también tiene acceso al palacio del agua es decir si una tarde no le apetece jugar y le apetece relajarse en uno de los spas más grandes de España que es el del balner de Mondariz pues ahí está esa opción luego que más pues tres green fish de torneo uno de ellos es en formato súper divertido scramble por equipos y bueno pues ahí está la parte de golf luego tratamientos de belleza un tratamiento de belleza antiestrés o belleza o antiestrés para que lo puedan disfrutar durante toda la estancia luego viene la gastronomía pues partiendo de la base de que hay uno y uno y medio en el que se dispensan callos con garbanzos madre mía no me hables de eso Víctor que se me caen dos lagrimones ahora mismo pues la verdad que es una cosa que parece una locura pero tiene una grandísima aceptación claro la gente ya conoce conoce un poco la tradición de los callos con garbanzos y cuando pasan por el nuevo y medio les ves la sonrisa en la cara cuando llegan diciendo me estoy forrando pero llego me voy a comer unos callos con garbanzos un poquito de jamón una frutita y un albariño y se me van a pasar todas las piernas al final se acaba cantando lo de aquello del resultado nos da igual efectivamente eso es eso es luego tenemos también degustaciones hoyo 19 qué más cosas tenemos bueno pues tenemos una romería gallega que es un auténtico espectáculo una de las cenas es una cena temática típica gallega con gaiteros y con cocina show cooking gallega que es un auténtico espectáculo en las encuestas esta cena es insuperable entonces la verdad que eso la que no lo conozca pues la animamos a que venga ya solo sea por eso porque se vaya una experiencia gastronómica que yo creo que no que no ha vivido claro qué más tenemos por aquí pues mira tenemos durante todo el evento un outlet de material accesorios ropa y zapatos de golf de Amior Golf que es nuestro patrocinador y durante todo el evento estarán en un salón del hotel con unos precios y unas promociones brutales o sea la gente viene ya que se lo conoce viene con espacio extra en la maleta para llevarse todo el material claro a muy buenos precios claro es que eso es eso es una maravilla también efectivamente y eso estará para nuestras jugadoras durante todo el evento eso es una actividad que siempre hacemos en todos nuestros torneos luego también pues mira me gustaría contarte el apros nocturno que vamos a hacer este año por primera vez en Ladies el año pasado no lo incluimos y este año pues nos apetecía mucho que disfrutaran de este plan entonces este apros nocturno se va a realizar desde la casa club de noche al green del Oyo 3 que hay un desnivel bastante importante y ahí pues vamos a poner unas digamos unas copitas un DJ para que la gente esté disfrutando mientras ve a los que están participando aprochar al Oyo 3 con bolas de luz perimetrado el green la verdad que es muy divertido una actividad muy muy divertida sí 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 eso sería otra de las suena fenomenal sí por eso te digo que creo que no exageramos Víctor cuando decimos que el golf es muy importante pero casi no te diría que es lo de menos es muy importante pero que está muy bien rodeado es que es que hay una cantidad de actividades y una cantidad de cosas que se hacen ese fin de semana que en el fondo es pues eso es tu momento es tu momento es tu semana oye mira esta me la cojo yo para mí que la voy a disfrutar que me voy de viaje que desconecto y que encima juego al golf que me gusta pero que si el golf es lo de menos que después es todo justo Alejandro todo lo que disfrutas y además mira sí dime dime Víctor dime tú no no perdona que te he cortado no 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 dime tú te voy a contar una anécdota en nuestro torneo de banderas que ya llevamos haciendo los siete años tenemos gente que automáticamente nos pregunta cuándo va a ser la fecha del año siguiente la marca en el calendario y se pide las vacaciones para ese fin de semana claro tenemos ya gente el índice de repetidores es altísimo claro es que es perfecto además porque es una época perfecta del año del 8 al 11 de junio recordamos 8 al 11 de junio aparte que yo que sé si todavía no te he convencido con lo que te he dicho si quieres decimos el precio tranquilamente es que yo creo que eso es que como digas el precio se nos va a caer el podcast es que se nos va a caer el podcast es que el precio es súper ajustado tenéis un buen tenéis un buen ancho de fibra en la web porque se va a caer en cuanto escuchéis el precio eso esperamos la verdad porque estaríamos encantados de llenar el evento el precio son 460 euros y te incluye todo esto que hemos hablado los tratamientos el golf ilimitado el spa la gastronomía el hoyo 9 y medio la próxima nocturna los tres green fees tres noches correcto las cenas una cena de gala en la que después haremos un súper sorteo pues para que te hagas una idea y para ponerte los dientes largos nuestro tour operador you travel cada vez es también patrocinador va a sortear un viaje pues en Madeira Azores una semana para dos personas hoteles de 4 o 5 estrellas green fees o sea un auténtico espectáculo es un pelotazo y luego estancias material de golf el sorteo es una barbaridad y este año además hemos subido un poquito la apuesta porque con motivo de la Solheim Cup 2023 claro vamos a sortear dos pases semanales para la Solheim ah dos abonos para dos jugadoras dos abonos para toda la semana efectivamente dos abonos semanales dos jugadoras que asistan al evento se van a llevar este premio por sorteo bueno pues yo creo que está prácticamente está casi todo dicho yo creo que es una auténtica barbaridad de verdad que que es que que no es una manera de hablar que no hay un torneo mejor en España de golf femenino de golf femenino amateur que tú digas bueno que hago que torneo puedo jugar donde voy bueno es que es que este lo tienes todo a un precio me parece que extraordinario realmente y en el que no solo ya te quedas con el torneo en sí mismo de golf que me parece que es muy divertido sino que además la experiencia pues como tú dices al final estos torneos que es lo que marca pues marca la gente que al año siguiente quiere volver y cuando mucha gente quiere volver significa que las cosas se hacen muy bien y eso es lo que pasa con este MTDG en este caso Ladies 2023 pero bueno todos los torneos de mis torneos de golf esos cuatro grandes eventos que organizáis al año creo que son referencias ahora mismo en el Golf Amateur español agradezco muchísimo tus palabras Alejandro está mal que diga yo si es mejor o peor torneo yo lo único que digo que es diferente eso sí que lo garantizamos es decir la gente que venga a uno de nuestros torneos y en especial a este Ladies va a ver un evento completamente distinto a lo que ha vivido hasta ahora y luego ya cada uno juzgará si es mejor o peor pero bueno eso lo dejamos las encuestas dicen que nosotros hacemos las cosas por lo menos con mucho cariño mucho interés y pensando siempre en el jugador o jugadora claro y ahora Víctor puesto ya los dientes largos todas las que nos estén escuchando incluso todos los que nos estén escuchando y digan venga pues se lo voy a regalar se lo voy a regalar a mi mujer se lo voy a regalar a mi mon a mi novia se lo voy a regalar a mi madre se lo voy a regalar a mi hermana porque esto ya no es solo que lo compre ella sino que esto es un regalo extraordinario como se puede apuntar que tiene que hacer para inscribirse pues mira para inscribirse tenemos la web oficial es mtdg.es de mis torneos de gol pero en abreviatura mtdg.es ahí tienen toda toda la información el cartel del evento se puede hacer la reserva de plaza se puede hacer la inscripción todo súper fácil para que lo tengan muy a mano con muchísima información y además importante allí también están las formas de contacto con nosotros ya sea a través del whatsapp o a través del formulario que tenemos en la página web siempre un poco a disposición de esas dudas o consultas que puedan surgir para la gente que viene por primera vez claro que además el contacto es muy directo Víctor y respondéis de inmediato y creo que el tratamiento es prácticamente personal o sea que eso es que no vais a tener ningún problema eso es así que nada nosotros deseando eso que se inscriba mucha gente que prueben que yo creo que van a repetir porque bueno pues lo que hemos hablado una experiencia diferente en la que hay golf pero hay muchísimas cosas más aparte de golf perfecto pues lo recordamos del 8 al 11 de junio en el balneario Mondariz MTDG 2023 Ladies 2023 apúntense de verdad que no lo van a olvidar y que van a repetir además que es lo más importante que Víctor que ha sido que ha sido un placer que si hacéis las cosas con la mitad de la ilusión que lo contáis creo que ya es un éxito absolutamente garantizado y esas cosas se transmiten esas cosas no son impostadas y desde luego vosotros lo transmitís muchas gracias Alejandro la verdad que sí y aparte que la prueba es la que quiera que venga y que lo compruebe en persona porque efectivamente es esa ilusión que ponemos y yo creo que se nota muy bien Víctor pues nada que muchísimas gracias muchas gracias por pasar por esta bola provisional por contarnos este planazo por invitarnos y que vaya y que vaya muy bien y ya estaremos hablando de los torneos y un saludo para todos los jugadores y jugadoras gracias hasta luego hasta luego bueno y si seguimos con el PJA que evidentemente estaremos todos pendientes de si de si John consigue la hazaña o no la consigue hay otra cosa que apuntar y es que va siendo ahorita va siendo ahorita va siendo ahorita muy mexicano y otra vez con esto que voy a decir ahora lo explico bien se nos cruza el nombre de John Ram va siendo ahorita de que el PGA Championship lo gane un no estadounidense y me explico las últimas 7 ediciones han sido ganadas por jugadores norteamericanos estadounidenses y realmente es algo evidentemente el golf estadounidense arrasa en los mayors muchas veces hemos dado las cifras pero bueno se llevan más de la mitad de los mayors pero de largo sin embargo sobre todo en los últimos tiempos bueno pues ya es mucho más habitual que haya ganadores no estadounidenses y y y esta racha de 7 victorias consecutivas estadounidenses no se daba en ningún mayor desde la década de los 80 y principios de los 90 es decir que que empieza a ser algo anormal digamos y que conviene acabar con ellos ya a ser posible la semana que viene 40 años es que han pasado perdona pero es que han pasado 40 años que son muchos años desde los años 80 estamos ya en 2023 o sea que 40 años después sí principios de los 90 años 80 principios de los 90 ahí encontramos rachas todavía incluso superiores en el US Open y en el PGA pero desde entonces es verdad que siempre se incluía no ha habido rachas tan largas hasta esta claro curiosamente curiosamente en el US Open hasta hace nada también se dio una racha que ya era importante había 6 victorias consecutivas estadounidenses y quien la rompió el señor de barrica el morrosco fue el quien la rompió en el 2021 bueno pues 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 por qué no hay que dar por qué no por qué no romper esta también por qué no romper esta también sí 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 así es y y un último un último dato David precisamente también hablando del del PGA y por cerrar estas podríamos llamar primeras pinceladas del PGA Championship el el récord de Adam Scott que que parece que no parece que no que no que no que no está pero que está ahí siempre y que y que lleva una una racha de medios consecutivos bueno ha sido el que ha recogido el testigo de Sergio García precisamente recordemos que Sergio García era la racha en vigor de más grandes consecutivos jugados hasta que el COVID le dejó fuera de ese Masters de Augusta en 2020 justo a la vuelta del COVID bueno pues él él se lo perdió por por porque contrajo el virus bueno la racha ahora es de Adam Scott y es una racha muy seria si Sergio lo dejó en 84 y estaba ya realmente dando caza a Tom Watson que llegó a disputar 87 grandes consecutivos que son los que cumple Adam Scott precisamente esta semana que viene en el PGA cumple 87 y ya está y ya solo tiene por delante a Jack Nicklaus lo que pasa es que es un peldaño que nadie va a subir yo creo que no lo va a subir nadie en la historia porque Jack Nicklaus jugó 146 mellos consecutivos es imposible yo creo que es imposible yo creo que es imposible yo creo que es absolutamente imposible es una locura estamos pensando que Adam Scott está en 87 todavía le quedarían 46 y 13 59 es una auténtica es una es una es una aberración de hecho es una absoluta aberración el dato de Jack Nicklaus porque que ya no es por estado de forma que ya es una locura que esté tantísimos años en todo lo alto y compitiendo sino que no tenga ni un resfriado ni un resfriado ni un dolor de muñeca ni un sí ni un resfriado ni una comunión de una nieta ni bueno yo creo que Nicklaus el bautizo de un sobrino el bautizo de un sobrino ya te digo yo que Nicklaus según según las lucias un constipadito pero eso pero eso es más actual eso es más actual Nicklaus por la comunión de la niña no se pierde el el máster de Augusta ya te lo digo yo pues puede ser puede ser eso es más actual de hecho de hecho porque Nicklaus a 1 de enero señores y señoras de la familia Nicklaus y al láteres el que me ponga una comunión en semana de mayor se lleva un guantazo eso para empezar a hablar efectivamente no no lo que si te digo es que en eso hay una intención también o sea Jack Nicklaus y no se si hasta él sería capaz de reconocerlo o no estoy absolutamente convencido de que él en su momento no digo cuando llevaba 60 o 70 pero llevó la cuenta y dijo que y él tuvo siempre la intención la voluntad de estar en cada semana de mayor pues eso durante el máximo tiempo posible te lo voy a decir es que es que claro uno ve el dato exacto lo dice 146 vale pero es que 146 supone suena mucho pero te puedes perder si te puedes perder 146 si hombre la verdad es que parece mucho pero cuando ya te vas al dato concreto no de los años jugó todos los mayors jugó todos los mayors desde el Masters de 1962 hasta el US Open de 1998 es que es una bestialidad es que es una bestialidad o sea 36 años lo repito lo repito por favor repítelo repítelo y dato a dato jugó jugó todos los mayors todos a ver ahora que se juega el US Open está ya en mi cloud sí 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 parece que está ahí viene todos los mayors desde el Masters de 1962 hasta el US Open de 1998 donde ya debió pensar venga hasta aquí hemos llegado ese año porque luego no jugó ese año ya no jugó ni el British ni el PGA igual no sé no sé qué le pasó igual le dolía una rodilla al hombre igual le dolía una rodilla que puede ser todos los mayors y en toda esa racha evidentemente falló algunos cortes y demás mucho más en los años 90 donde ya tenía una edad del hombre pero en todos esos mayors esos 140 él en total jugó 164 mayors bueno pues 146 fueron consecutivos y en todos esos 146 solo en una ocasión que fue en el Master del 83 se tuvo que retirar pero jugó la primera ronda o sea él pinchó en el día el jueves jugó la primera ronda y se lesionó y ya no pudo salir a jugar la segunda pero bueno se le cuenta cómo jugó allí estuvo el hombre es lo que hay es impresionante ¿quién va a repetir eso? no eso es imposible es que son 36 años que en realidad son yo eso creo que no yo creo que es imposible yo creo que ese récord no lo va a batir nadie o por lo menos no lo vamos a ver nosotros no sé si alguien lo verá pero yo creo que desde luego no lo va a batir nadie es que es imposible es imposible semejante continuidad vamos y no fallar a ninguna cita primero clasificarte que eso ya es muy difícil es muy difícil clasificarte para todos los grandes tantos consecutivos pero después una vez estés clasificado pues por ejemplo porque has ganado ya los cuatro cosa que ya que no es fácil tener los cuatro grandes en tu bolsillo pues claro es que ya no perderte ninguno bueno es que es es de locos yo creo que es imposible 36 años consecutivos jugando todos los grandes es impresionante hay que pensar hay que pensar que Jack Nicklaus en su sexto año de profesional ya había ganado al menos una vez todos los grandes así que por ahí por ahí por ahí le resultó más fácil claro bueno es que son unos números de absoluta es una locura porque uno ve por ejemplo otro tipo de jugadores como Gary Player Gary Player que siempre ha presumido de bueno no es que haya presumido que también ha puesto esa voluntad de estar ahí de jugar más Masters que nunca hasta que no jugó más Masters que Nicklaus no paró y no tú abres su historial y al final te encuentras con la vida misma pues claro es que hubo una vez que le dolía un pie o una muela y se perdió y se perdía pues perdía algunos medios por aquí y por allá y claro van rompiendo las rachas y ya luego es muy difícil hilar otra racha de 100 a más es casi imposible casi imposible no pero este señor no este señor estuvo eso del 62 al 98 es que es una es una es una locura es una ridiculez vamos realmente ya es ridículo efectivamente es algo absolutamente ridículo totalmente bueno pues Adam Scott eso cumple 87 e iguala con la segunda mejor marca que era ya de Tom Watson que estuvo 87 también es una pena que Sergio se quedara ahí por el COVID porque bueno pues porque porque Sergio habría pasado ya a los 90 fácil exacto pero pero es lo que hay sí es lo que hay y ahí está Adam Scott y bueno vamos a ver porque Adam Scott para el US Open también está clasificado para el British también en fin si le respetan las lesiones vamos a ver hasta dónde lleva esta esta marca Adam Scott porque tiene pinta de ser algo muy serio lo del australiano bueno pues estas son las las pinceladas del PGH para ir abriendo el cuerpo para ir haciendo haciendo el cuerpo y abriendo boca mejor para este segundo grande que ya está aquí a la vuelta de la esquina y que allí estaremos David allí estaremos concretamente allí allí viajarás tú a Oak Hill a Rochester pues para para contarlo todo como siempre de primera mano en Tengolf en las grandes citas y ver pues de qué son capaces los cuatro jugadores españoles antes de de ese PGA Championship David tenemos evidentemente los torneos de esta de esta semana bueno tenemos el Soudal Open en Bélgica en el circuito europeo pues con 11 españoles la mala noticia de última hora que bueno pues que ha sido esa baja de Alejandro Cañizares que había recibido una invitación para jugar aquí en Bélgica ya saben que bueno la categoría de Alejandro Cañizares pues no le permite jugar prácticamente ninguna semana del circuito europeo o muy poco y tenía una invitación para jugar en Bélgica pero unos mareos bueno se ha sentido mal no podía es que no era capaz ni siquiera de hacer el swing por esos mareos y finalmente pues se ha tenido que borrar ayer mismo lo comunicaba al torneo la baja de última hora así que nos hemos quedado con 11 españoles por cierto que el líder ahora mismo bueno hay tres líderes empatados pero uno de ellos estábamos hablando hace 20 minutos de él de Hoshino el japonés que está con con menos 4 así que que nada que quizá lo más interesante de esta semana entre otras cosas más allá de lo que hagan los españoles David pues esa presencia de Thomas Detri jugador belga que evidentemente pues ha ido a jugar su torneo nacional su Open Nacional cuando él en realidad pues está siempre en el circuito americano ahora mismo es jugador del circuito americano tiene la tarjeta del PGA Tour y no se le ve mucho por Europa pero sí va a estar esta semana en ese en este Saudal Open y después tenemos también el Byron Nelson que bueno el gran atractivo hay dos grandes atractivos si alguien consigue clasificarse para el PGA Championship y por supuesto también si lo que haga Scottie Schaeffler lo que haga Scottie Schaeffler pues porque de eso dependerá que John Ramm siga una semana más y llegue al PGA Championship como número uno del mundo o no recuerden que ganando Scottie Schaeffler ganando seguro le arrebataría el número uno a John Ramm o sea que tampoco es fácil que lo vaya a hacer ¿no? Sí, yo creo que un segundo puesto también le podría valer ¿eh? Sí yo creo que un segundo puesto le vale también casi seguro casi seguro todavía no están hechas las cuentas oficiales digamos ¿no? las cuentas que hablábamos el lunes pasado de bueno que primero segundo incluso tercero yo creo que parece ser que el tercero igual no le vale en fin pero bueno yo creo que como referencia está bien ¿no? primero o segundo pues por ahí puede andar ¿no? Exacto y después tenemos grande esta semana que también estaremos muy pendientes en Tengolf grande del PGA Tour Champions el Rayon's Tradition y efectivamente como es lógico cada vez que hay un gran torneo en el PGA Tour Champions pues ahí estaremos pendientes de lo que haga fundamentalmente Miguel Ángel Jiménez ¿no? que además está jugando bien bueno él siempre juega bien ¿no? y mientras no se demuestre lo contrario juega bien así que vamos a ver qué es capaz de hacer Jiménez esta semana de todas maneras y antes de acabar David queríamos dar la enhorabuena y destacar especialmente esa victoria de Julia López una más una más de la jugadora malagueña una más y no una cualquiera cuidado cuidado porque no no es verdad porque los subregistros empiezan a ser verdaderamente deslumbrantes bueno absolutamente absolutamente es ha ganado los regionals los regionals es el segundo torneo más importante de la temporada en el circuito americano bueno por encima de los regionals solo están los nacionales los nacionales bueno en el mundo universitario obviamente sí sí efectivamente sí sí bien aclarado en el mundo en el mundo universitario bueno pues los ha ganado y recordemos que Julia López está en su segundo año de universidad o sea que todavía le quedan otros dos años y ya en este segundo año ha batido un récord histórico en su universidad ella está en la universidad de Mississippi bueno pues ya es la jugadora en la historia de Mississippi que más vueltas bajo par ha entregado por debajo de 70 perdón más vueltas por debajo de 70 ha entregado incluso superando pues a Ali Ewin que bueno pues que era el gran mito de la universidad de Mississippi jugadora pues que ha jugado ya un par de Solheim Cup ni más ni menos la jugadora norteamericana o sea que espectacular la trayectoria de Julia López que la verdad es que bueno no hace más que conseguir éxitos ganar títulos y estar muy arriba en todos los los rankings vamos lo que hace es seguir creciendo y irnos poniendo a todos irnos afilando a todos los colmillitos si 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 y emocionando así que en hora buena Alejandro dígame usted para acabar para acabar podríamos podríamos contar uno de esos rumores que es más que un rumor del mundo Leaf una vez más y es bueno realmente tiene que ver con bueno pues con esa lucha que lleva a cabo Leaf Golf por ser considerado en el ranking mundial básicamente las últimas noticias que han ido llegando al respecto no son no son excesivamente buenas para Leaf Golf porque realmente el ranking mundial no ha dado pasos en ese sentido o sea de momento no hay avances en ese sentido entonces da la sensación o parece que 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 Leaf quiere coger otro atajo cuéntanos cuál es ese atajo otra vía efectivamente bueno pues fíjate yo te diría primero que creen que el ranking mundial no les va a dar puntos y después también creen que si les van a dar puntos van a ser tan pocos que realmente van a necesitar hacerlo muy bien en los torneos de Leaf para estar arriba en los rankings entre otras cosas porque están cayendo ya tanto que recuperar todo este terreno perdido para estar otra vez en el top 50 y entrar en los medios va a ser muy complicado con lo cual efectivamente como tú decías están buscando otra vía la otra vía cuál es pues ni más ni menos que la negociación directa con los grandes es decir se están sentando con Augusta National con la PGA de América con la USGA y con el Royal Anansian para decirles oye el ranking mundial ahora mismo no nos refleja nosotros no estamos considerados en el ranking mundial pero tenemos jugadores de gran talla mundial aquí bueno que vamos a decir todos los que sabemos que están en LeafGolf entonces ¿por qué no creas un criterio de clasificación en tu grande para LeafGolf? es decir guárdame no sé 4, 5, 3, 2, 8, 10 plazas para los mejores jugadores de LeafGolf cada año que puedan entrar en los grandes ¿por qué están tan obsesionados con este tema? porque es lógico porque es la manera que tienen de seguir captando grandes jugadores para LeafGolf si LeafGolf se convierte en entre comillas un cementerio de elefantes en el que uno acaba yendo allí a jugar se acaba saliendo del top 50 del top 100 y se sale de los grandes y no puede jugar los grandes pues evidentemente ni los más jóvenes que están saliendo de la universidad ni los grandes valores ni los jugadores ya muy asentados que quieren seguir jugando grandes se van a plantear nunca ir a jugar a LeafGolf entonces bueno algunos sí que lo hará como otros lo han hecho ya algunos sí que lo hará porque poderosos caballeros son dinero y además con toda la legitimidad del mundo claro si te ofrecen un dineral pues en un momento dices me compensa me compensa que realmente me arriesgue a no jugar grandes o sea que algunos siempre habrá pero evidentemente claro ellos necesitan arreglar esa situación también por los que tienen ya adentro que de alguna manera miran un Cameron Smith te mira de reojido diciendo oye y de lo mío que hay de lo mío que hay el tema este como va que me apetecería que se yo jugar algún grande o seguir jugando grandes cuando se me acaben mis exenciones y demás y sobre todo perdona David y ahora ya te dejo a ti que sigas es que hay una cosa importante a todos los jugadores que han ido firmando en Leaf de una manera más clara o menos clara les han ido diciendo y de los grandes no os preocupéis que ya lo arreglaremos los grandes ya lo arreglaremos si nos van a tener que acabar invitando si nos van a tener que acabar metiendo los grandes porque somos grandísimos jugadores no os preocupéis más o menos esa era la filosofía de Greg Norman entonces claro ahora con ese compromiso o con esa manera de verlo ya cada uno después que lo interprete o sea a mí que me venga Greg Norman y me diga tú tranquilo que esto lo acabaremos consiguiendo pues yo no me creo a Greg Norman o sea te diría ya ya pues cuando lo consigáis me vuelves a hablar y ya vemos si me voy a Leaf o no me voy a Leaf y hay otros pues que efectivamente como tú dices el dinero pues es una parte muy importante pero que evidentemente era uno de los atractivos es decir no de los grandes no os preocupéis que ya entraremos o no como se está demostrando ahora bueno dicho todo lo cual de los cuatro grandes parece que hay dos que en un momento dado se les ven más proclives a sentarse a escuchar y a negociar con Leaf que son el Masters y el PGA el PGA Champions precisamente y luego hay dos huesos mucho más duros de Roer que son la USGA el US Open y el British Open o el Open como queramos decirlo que a mí me da que con esto lo van a tener mucho más complicado porque de hecho de momento todos los matices que hemos ido viendo o los flasazos que se han ido dando en los últimos tiempos indican más bien lo contrario es decir no, no si ustedes tienen ahí las previas para jugar mi torneo tienen las espaldas perfectamente cubiertas tanto el US Open como el Open Champions jueguen ustedes las previas exactamente jueguen ustedes las previas que además son grandes jugadores y las pasarán tranquilamente se supone bueno pues eso yo tengo mucho interés ese es un poco el mapa el mapa ahora mismo sí, sí, sí totalmente y yo tengo mucho interés por ver qué jugadores de Leaf juegan la previa del US Open y del Open Championship mucho interés pues yo te voy a decir una cosa a mí me gustaría mucho que esto se arreglase de verdad y que todo el mundo tirase ya para adelante en el sentido de ahora no me parecería lógico que nadie ningún grande pues por ejemplo le conceda a Leaf 10, 12 plazas me parece una locura ahora si tú pones si tú pones pues mira los 3 mejores jugadores de Leaf a tal fecha entran en mi Major pues a mí no me parece tan mal 3, 2, 4 a lo sumo es una manera también de es verdad que es un poco una huida hacia adelante y que siempre va a haber gente que se sienta que lo sienta como una afrenta sí como una defraudada gente que se sienta defraudada sí sí, pero en cualquier negociación ocurre pero por otro lado es una manera también de 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 alcanzar cierta normalidad de asumir que hay un circuito que juega por equipos y que bueno que ha montado su tinglao oye mejor o peor ahí está montado con grandes jugadores o con un buen puñado de buenos jugadores y tirar para adelante bueno pues ahora eso sí yo creo que midiendo mucho los pasos que se den insisto ya lo haremos otro día si acaso dando más datos o aportando razones pero no me parecería normal que se le concediese alegremente pues 7, 8, 10 plazas que es por otro lado lo que está buscando el Eibol claro es lo que está negociando Eibol lo que pretende es que le den 10 plazas de hecho de hecho mira las cuentas de Eibol en la negociación a la hora de hablar con el Masters y con el PGA son evidentemente barriendo muchísimo para casa y ahora si te parece lo explicamos y lo rematamos ¿cuáles son sus cuentas? pues mira en el Masters de Augusta entran los 30 primeros de la Fedes Cup los que se clasifican para el Tour Championship que son los 30 primeros entonces su regla de 3 es si del PGA Tour entran los 30 primeros y mantienen la tarjeta 125 significa que un cuarto de los que mantienen la tarjeta se clasifican para el Masters o el cuarto mejor ¿no? el 25% mejor de los que mantienen la tarjeta se clasifican para el Masters con lo cual lo que ellos están pidiendo es que el 25% también de los jugadores de Leaf que son 48 jugadores pues obtengan invitación es decir ellos están partiendo un genio claro un genio el que lo ha pensado claro es un genio probablemente también sea una manera de poner el listo muy alto y si luego me lo dejan en 5 pues 5 que pillar yo lo entiendo así porque es de genio lógicamente es de auténtico genio teniendo en cuenta que en el PGA Tour hay más de 200 jugadores que lo que tienen que hacer es ganarse la tarjeta 250 seguramente sí, sí, sí que compiten que compiten habitualmente todas las semanas y que son los que habría que medir en realidad habría que hacerlo sobre la base de todos los jugadores que participan en el PGA Tour no sobre los que mantienen la tarjeta porque efectivamente sería lo más justo pero bueno en cualquier caso es absurdo porque en este caso estamos hablando del PGA Tour pero el circuito europeo no tiene esas reglas con lo cual como tú dices David lo lógico aquí o lo que realmente le daría cierta normalidad al golf mundial y estaríamos pues por lo menos con todas las cartas sobre la mesa y boca arriba y sabiendo cómo se juega cada cosa pues que al final digan venga pues dos plazas tres plazas para el IFGOL pues ya está sí o una fórmula o una fórmula híbrida pues que realmente como acabamos de decir haya dos majors que escojan esa línea es decir el master y el PGA pues aseguran un número de plazas dos, tres, cuatro las que sean y los otros dos se remitan a sus previas y a lo que haga usted en esos otros dos majors claro métase métase en mi major a través de esos otros dos esa es una fórmula híbrida que tampoco hay que descartar sí y a través de la Ciantour juegue usted torneos de la Ciantour también para mejorar su ranking mundial sí, sí pero bueno eso ya eso es de locos eso es demasiado eso es pedir demasiado efectivamente bueno pues sí, claro no, es que no vemos a Justin Johnson jugando 27 torneos al año no no, no no entra no entra desde luego así que nada bueno pues eso es lo último el último detalle que le queríamos contar sobre Live Gold y sus negociaciones con los grandes que hasta aquí llegamos hasta aquí llega esta bola provisional que lo pasen muy bien que disfruten del fin de semana que se vayan entrando ya ganitas de grande del PGA Championship y que nos volvemos a escuchar el próximo lunes muchísimas gracias a todos como siempre por estar ahí y muchísimas gracias David Urán no, no, no a usted por favor que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio Gracias por ver el video.